Tabasco, 28 de mayo. En Jalpa de Méndez hay una gran militancia de la izquierda que nos ha llevado al triunfo en otras ocasiones. Una militancia madura y congruente que sabe que unidos somos invencibles. Por eso les digo, con unidad, vamos a recuperar Jalpa de Méndez para la lucha de la izquierda, afirmó entusiasmado Marcos Rosendo Medina Filigrana, candidato del PRD y de la coalición Movimiento Progresista a diputado federal por el quinto distrito. Marcos Rosendo aprovechó para recorrer el poblado Amatitán junto a Domingo García, candidato a presidente municipal y Araceli Madrigal, candidata a diputada local por Jalpa de Méndez. Al mediodía, Marcos Rosendo hizo una pausa para trasladarse a Tabasquillo, Centla, a una reunión de trabajo y posteriormente regresó a Jalpa de Méndez para recorrer el barrio Santa Ana en compañía de los candidatos locales.